Hola que tal amantes del arte, el día de hoy vamos a dibujar a Wolverine Luego de ver este video no te olvides de entrar a Facebook de borras pintadas para que veas tu pedido de gorras, polras apetidas o cuadros Y no te olvides de dejar tu like para que te unas a la comunidad El día de hoy tenemos un versus contra todos los suscriptores y vamos a dibujar a Wolverine Si no sabes de que se trata esto, hice una publicación en mi página de Facebook para que todos dibujen a este personaje Y aquí lo tengo hecho yo, que tal les parece? Bueno la mecánica de este versus es muy fácil, aquí debajo dejaré todos los nombres de los participantes que concursaron Incluido mi nombre, aquí debajo estará mi nombre como gorras pintadas y los demás concursantes Lo que ustedes harán será dejar like al nombre que será como comentario y le darán así un voto Si ustedes gustan pueden votar por más de uno Y bueno, el premio, el mejor dibujo será hacerle un spam en el próximo video sobre su canal, su página o su Instagram Ya lo sabes, ahora si, comencemos con el video Vamos a empezar a hacer la cuadrícula del dibujo Vamos a dividir la hoja en 8 partes, tanto en vertical como en horizontal Esta hoja no tiene ninguna medida, lo único que tienes que hacer es dividir la hoja desde la mitad Y seguir toda la cuadrícula Hacemos la cuadrícula con un lápiz HB y el dibujo con un lápiz 2B Empezamos a hacer el antifaz de Wolverine y la nariz justo en este vértice del tercer cuadro Vamos a partir desde este punto para hacer el rostro de Wolverine Aquí dibujamos lo que son los ojos achinados Y seguidamente vamos a hacer lo que es la barba Recuerda no pasar este cuadro Porque justo allí va a estar el brazo Vamos a trazar la línea del brazo para no sobrepasarnos el cuadro Marcamos un poco mejor los detalles Ya que son 5 dientes para un lado y 5 dientes para el otro Empezamos a definir lo que es el brazo de Wolverine Que nos ocupa hasta el quinto cuadro Aquí vamos a hacer los nudillos de las manos y las garras de este personaje Vamos haciendo los pectorales y el abdomen de Wolverine Esta parte es más sencilla ya que no tiene muchos detalles Lo más complicado va a ser el coloreado Hacemos lo que es el cinturón A la altura del abdomen vamos a hacer el puño Con las garras de Wolverine Vamos a delinear todo el dibujo con un estilógrafo Sakura 0.2 Recuerda marcar muy bien los detalles para empezar con el coloreado Borramos toda mancha de lápiz y empezamos a colorear Vamos a acercar un poco más la imagen para que vean el detalle del coloreado Con colores escolares artesco Lo primero que vamos a hacer es detallar las sombras oscuras Si te das cuenta estoy detallando todas las sombras negras y marronas En color rojizo Pinto la base con amarillo Y con blanco Y vamos desvaneciendo poco a poco Y combinando un poco todos los colores Hacemos las sombras con color anaranjado Aquí ya tenemos la primera parte de la cabeza de Wolverine Tiene algunos puntos y algunas rayaduras que es parte del dibujo Así que vamos difuminando todo con amarillo para que nos quede mucho mejor Ahora vamos a pintar el antifaz Justo en el antifaz tiene algunas arrugas como si fueran de su propio ojo o su propio rostro Así que vamos a dejar esas rayas en blanco para que nos quede mucho mejor el personaje Ahora pintamos lo que es la sangre para luego pasar lo que es con el color piel Voy a utilizar este marcador flex en color line O linen como dice ahí Aplicamos toda la base porque es un nuevo marcador que acabo de conseguir en color piel Ya que los otros ya se habían terminado en Copic y Promarker Ya pronto les hablaré sobre estos nuevos marcadores flex Ahora con nuestros colores vamos a ir desvaneciendo un poco a poco el rostro en color piel naranja y marrón Y con el blanco difuminamos todo Aplico negro en las sombras de la barba como si estuviera todavía allí sin rasurar Recuerda con la cuchilla o con el cúter sacarle punta a tus colores para que salgan mucho mejor las partes de la barba Ahora aquí con este color piel voy delineando donde van a ir los músculos y vamos haciendo las sombras respectivas para no equivocarnos Ya lo marqué con el piel Ahora con un color naranja Y con el color amarillo que va a estar por debajo del brazo como una sombra media celeste también A todas las personas que han participado en este Versus le he compartido la misma imagen Definimos más lo que es los colores oscuros dentro del brazo Y con este color rojizo que siempre lo utilizo vamos haciendo las sombras más detalladas Siempre con el color marrón vas definiendo todos los músculos y las sombras más oscuras Luego aplicaremos ya al final el color negro Aquí ya vamos definiendo músculo por músculo para que nos vaya quedando mejor el dibujo Seguimos con el coloreado de los músculos de abajo en color celeste o lila Ahora con este color marrón vamos detallando todo lo que es la vellosidad del brazo de Wolverine Vamos haciendo los típicos rayones que tienen todos los dibujos de estos cómics Y vamos haciendo los trazos rectos dentro de todos los músculos para que nos vaya quedando mejor el personaje Ahora continuamos haciendo lo que es la mano del guante de Wolverine Aplicamos el color negro, azul marino, celeste y un azul normal como base Recuerda siempre mantener las sombras oscuras primero para que luego vayas combinando Porque si pintas primero las sombras claras no vas a poder combinar luego las sombras oscuras con el color negro Como estás observando en el video primero voy detallando todas las sombras oscuras y de ahí voy partiendo para guiarme y hacer el difuminado Aplicamos un poco de blanco porque en el centro tiene unas sombras pequeñas como arrugas del guante Ahora que ya tenemos esto vamos a aplicar un poco en los dientes de Wolverine Vamos detallándolo con color plomo Y bajamos hacia los pectorales de Wolverine Seguimos pintando las sombras oscuras de su traje en color azul Recuerda que para este tipo de dibujos siempre tienes que combinar más de tres colores para que te salga perfectamente el degradado Si te estás dando cuenta estoy combinando el color negro, azul y celeste y un poco de blanco Para las sombras el traje de Wolverine si es un poco más detalloso y más trabajoso Si te habrás fijado en la imagen que te pasé He aplicado una base en color amarillo y la estoy difuminando con color plomo De la misma forma vamos a hacer el otro pectoral Vamos difuminando con color plomo, con color negro las sombras más oscuras Y vamos combinando poco a poco todos los colores en una tonalidad que nos dé mejor calidad en la imagen Justo en la parte del abdomen para la parte izquierda va a ser en color blanco Y para la parte derecha vamos a combinar toda nuestra tonalidad de color Aplicamos la base en los primeros músculos del abdomen Con este color ámbar vamos difuminando todo el dibujo y con el anaranjado En esa parte del abdomen tiene sombras en color lila Así que vamos detallando poco a poco y suavemente Recuerda que para hacer un mejor difuminado debes aplicar el color suavemente Y luego cuando ya estás más seguros aplicas el color base en color amarillo Para que se difumine mejor tu dibujo Ahora agarramos la parte del costado de los músculos Con este color ámbar y naranja vamos detallando cada zona de esta parte Combino con el color lila y morado para hacer mejor las sombras en cada músculo Aquí aplicamos un poco de morado y lila y le hacemos unas sombras con el color rojizo que tenemos Aquí le aplicamos unas rasgaduras como si fueran sangre En esta parte de aquí está roto el traje y se ve un poco la piel de Wolverine Así que lo vamos a mantener así Con un poco de plomo le aplicamos la sombra justo en la parte donde irían los músculos del traje Así que vamos difuminando lentamente Recuerda que para este tipo de dibujos tienes que tener un poco más de paciencia Así como vamos a aplicar ahora en el cinturón de Wolverine Aplicamos muchas bases de color que al final vamos a combinar entre todos Si te das cuenta en la parte del cinturón vamos a combinar el color amarillo, naranja, marrón y negro Justo en el centro del cinturón aplicamos una base en amarillo, naranja Hacemos las clásicas líneas que se utilizan para los cómics Y luego en negro Ahora hacemos lo mismo para la pierna de Wolverine Aplicamos una base en amarillo, dejamos el borde en color blanco Hacemos una línea en marrón Y vamos difuminando en color ámbar, naranja y marrón Y un poco de negro para darle ese efecto de cómic De la misma forma hacemos en la otra pierna Esos puntitos de allí lo hacemos porque en la imagen parecen rocas o pequeñas piedras pequeñas dentro de la imagen Ahora vamos a difuminar esta parte de acá en color celeste, azul y azul marino Y al final con un poco de blanco difuminamos la parte más clara de la imagen Aplicamos los mismos efectos de sombra dentro de todo el calzoncillo de Wolverine Ahora para esta mano primero aplicamos toda la base en color negro Y desde allí partimos para no equivocarnos donde irían las sombras más oscuras con el azul marino De la misma forma aplico el color celeste para ir guiándonos perfectamente dentro de la imagen Y de donde van a ir las sombras blancas de la mano de Wolverine Poco a poco vamos difuminando para que quede un color uniforme Aquí en las garras aplicamos un poco de sangre al igual que los brazos Al igual que el abdomen y en esta parte de la hoja Para el fondo vamos a cortar un poco nuestro color con el cúter o cuchilla Y vamos difuminando todo el dibujo Nos está quedando un color muy sólido de fondo Y así vamos combinándoles con diferentes tonalidades de celeste Aplicamos un poco de sangre dentro de las garras Desde el brazo de Wolverine Y aquí ya tenemos listo a este personaje Ya sabes que puedes votar por los demás participantes En la parte de abajo dando like a los nombres que dejaré como comentario Y no te olvides de visitar el Facebook de Gorras Pintadas Seguirme en Instagram donde subo todos los procesos de los dibujos al igual que en Twitter Y suscríbete al canal para ver todos los sábados nuevos videos a las 6 de la tarde Espero que te haya gustado este video Si es así no te olvides de seguirme todos los sábados a las 6 de la tarde Y si eres nuevo en el canal no te olvides de darle click al botón de suscribirse de aquí abajo Bueno esto fue todo por hoy Así que tenemos una semana más para dibujar Y nos vemos la siguiente semana Con un nuevo video Ahora si vamos a mandarle saludos a las personas que compartieron el video anterior Pablo Sabino, Diego Martínez, Marcelo Artica, Ramcés Saria, José Domínguez Alamos contigo, Anthony Rivera y la página de anime Tu subnotaos que siempre comparten nuestros videos Muchas gracias Ahora si les dejo con las personas que adivinaron el dibujo de esta semana ¡Gracias!